Hola amigos, soy Erika de Bocatus. Hoy vamos a preparar una tarta de galletas, la conocida como tarta de la abuela que ha estado tan presente en tantos cumpleaños. Es una tarta muy fácil de preparar, con su capa de galletas, de flan y de chocolate. Y además queda deliciosa, tal y como podréis comprobar al final de la receta cuando yo misma la pruebe. Y sin más que añadir os dejo con los ingredientes. Para hacer esta tarta necesitamos galletas tipo María, yo voy a utilizar galletas hojaldrada porque me gusta mucho como quedan en este tipo de tarta, pero podéis utilizar las galletas que más os gusten. Dos sobres de preparado para flan, 800 mililitros de leche, 120 gramos de azúcar y 200 mililitros de leche para remojar las galletas. Y para la cobertura de chocolate necesitamos 200 gramos de chocolate, 200 mililitros de nata para montar o crema para batir y 50 gramos de mantequilla. En un cuenco voy a poner la mitad de la leche más o menos. Y en esta leche ponemos el contenido de los dos sobres de flan. Y mezclamos bien hasta que no quede ningún grumo. Cuando veamos que está bien disuelto lo reservamos. Vertemos la leche que nos quedaba en un cazo y la llevamos al fuego para que se caliente. Mirad ahora que la leche está caliente añadimos el azúcar y justo cuando veamos que la leche va a comenzar a hervir bajamos la intensidad del fuego y añadimos la leche en la que hemos disuelto los dos sobres de preparado de flan. Y sin parar de remover para que no se nos pegue dejamos que la mezcla espese. En unos minutos ya veis como más pesado y en este punto ya lo apartamos del fuego. Dividimos la mezcla de flan que acabamos de preparar en dos partes iguales y comenzamos a montar la tarta. Yo voy a utilizar un molde de 23 centímetros de diámetro desmontable, pero podéis utilizar el molde que más os guste, cuadrado, rectangular, lo que queráis. Cogemos las galletas y las sumergimos en leche, nada, entrar y salir. Y las vamos colocando en el fondo del molde. Una vez hayamos cubierto la base con las galletas, ya veis que en los huecos he puesto algunos trocitos de galleta, vamos a poner la mitad del flan. Y continuamos poniendo otra capa de galletas remojada en leche. Una vez montada la segunda capa de galletas vertemos la segunda capa de flan. Y por último colocamos una tercera capa de galletas. Ahora la reservamos un momentito y vamos a preparar la cobertura de chocolate. He puesto la nata en un cazo y la vamos a llevar al fuego, y justamente cuando esté a punto de comenzar a hervir la apartamos. Ya está la nata bien caliente y le vamos a añadir el chocolate. Ahora que el chocolate está completamente fundido e integrado con la nata, vamos a añadir la mantequilla. Y en este punto ya tenemos la cobertura de chocolate lista para poner sobre nuestra tarta. Y no hay nada más que añadir a este espectáculo chocolatero, vamos a dejar que la tarta se enfríe a temperatura ambiente, la tapamos con papel film y la vamos a reservar en la nevera un mínimo de 8 horas. Pues tras las horas de reposo ha llegado el momento de desmoldar nuestra tarta, vamos a pasarle un cuchillito por el borde, para ayudar a despegarla de las paredes. Y así de apetecible queda nuestra tarta de galletas y chocolate, ya está lista para comer, pero yo antes la voy a decorar con nata montada. Y ahora ya sí voy a cortarme un trozo de tarta para probarla mmm... mmm... ¡Qué cosa tan rica aún! Está buenísima, tiene un montón de capas de chocolate que se funde en la boca nada más entrar, se nota las galletas, el flan que queda muy cremosito, la verdad que la combinación de sabores es una pasada. Ya veis que es una tarta muy fácil de preparar y está buenísima. Buah, qué maravilla... mmm... Bien bocateros, pues como acabáis de ver a mí me ha encantado esta tarta de galletas, si a vosotros también os ha gustado darle a like y dejadme vuestra opinión en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo con nuevos y ricos bocados, chao. Chau! 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 Chau!